A partir de la llegada de los europeos españoles a este nuestro nuevo mundo se comenzó a construir una nueva cultura una cultura que tenía en el sustrato la sangre la sangre de nuestros pueblos originarios la anulación de sus creencias la anulación de sus costumbres y a través de esos sacrificios se empezó a construir la nueva cultura de la que hoy somos producto no podemos olvidar eso hay que recordar las recomendaciones que el Quijote de la Mancha le hacía a Sancho Panza en relación de que recordando, recomendando que la humildad, la virtud, la templanza y la honradez deben ser, deben ser las condiciones que tengan toda aquella persona que desempeñe un cargo de gobierno Gobierno de Puebla Hacer historia Hacer futuro